Sí, está muy bueno doña Lucrecia, bueno pues ahorita viera de que a ellos los pasaron a hacerle el examen de sangre y también le van a hacer exámenes del corazón, no sé cómo se llama ese examen y también el examen de radiografía más o menos, porque ya le vieron la hernia a los dos y bueno lamentablemente eso no se puede enfocar, porque como yo les he explicado ya a las personas de que hay niños de que ven los videos, porque nosotros tratamos la manera de ayudar a las personas gracias a Dios y a los suscriptores de que ellos nos apoyan, o sea apoyan a las personas entonces gracias a ellos nosotros estamos aquí y ya como les digo, nosotros hay veces de que hacemos actividades y cuando los papás o las mamás dicen o ven los videos verdad y dicen vengan a ver lo que están haciendo estos aquí, están haciendo como para que ellos se rían un poco verdad pero en caso de esto es muy delicado verdad, entonces por eso yo les estoy explicando a las personas de que yo no puedo enfocar eso y además no le dan permiso a uno aquí en el laboratorio no, hay personas de que, hay doctores o doctoras que no les gustan que sean grabados verdad es como ahorita me acaban de decir de que no podía estar ahí con ellos, no que solo ellos dos y que no era permitido grabar y por una parte tienen mucha razón ustedes porque yo también soy muy muy viedoso a las agujas y me imagino de que tanto como yo deben de haber algunas personas de que también no les gustan las inyecciones verdad y por los niños también a como lo vuelvo a repetir así es de que vamos a continuar con este procedimiento que se está llevando con los gemelos verdad entonces vamos a continuar más adelantito y en lo que se espera lo de los resultados señor, será que ellos pueden pasar a otra sala si, solo se dejan cancelados de una vez para que otros puedan pasar a la doctora ah, de una vez sería si, por favor oh, claro que si señor, permítame 39 de fiebre no hombre eso es muy peligroso ay, dios mío pero, que te dijeron que si, hago lo que quieren ingresar internarte internarte se ve porque tengo para a ver si no hacen ahí un pie un testimonio ay, joder y donde está la doctora que te dijo eso allá bueno, pues vamos a pasar por acá hay que esperar la radiografía entonces va, muy bien, muchísimas gracias bueno, pues para las personas de quienes escucharon todo esto bueno, pues lastimosamente hay uno de ellos de que tiene punto de neumonía algo así, dijeron entonces parece que quieren que se quede internado pero hasta por acá no sabemos cuánto va a ser el costo de todo esto, verdad ustedes pero esperemos en Dios de que no, no vaya a ser tan grave todo esto, verdad ya que pues dice que le encontraron 39 de de temperatura, verdad y pues le dijeron de que que tenía que quedar en observación más que todo pero vean ustedes ustedes sabrán de que en una clínica privada todo es pagado y es muy costoso ustedes la verdad de que se nos está complicando este, bueno este caso de los dos muchachos aquí presentes que les decimos gemelos, verdad porque si son gemelos ellos y lamentablemente está ocurriendo esto esperemos en Dios de que no vaya a pasar este nada mal ni nada más vamos a estar en espera para que ustedes se den cuenta que es lo que va a suceder con ambos, verdad ya que pues él es el que viene bueno está decidido más que todo a hacerse la cirugía pero no será por los nervios no se sentís muy nervioso seguro lo que pasa que yo me imagino de que él no sé si se puede sentir este como nervioso o emocionado pues fíjate José 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 eres tú verdad fíjate José de que yo sé que si te sentís algo nervioso verdad pero fíjate que esto es para tu bien no es para tu mal ya que pues que te duele lo que es la hernia verdad entonces esperemos en Dios de que no vaya a suceder nada mal verdad o sea nada malo ¿te duele el pecho? es el pecho bueno pues estos son los papeles que les dieron ya que los pueden mostrar aquí en cámara disculpa la molestia para las personas para que se den cuenta de que ahorita vamos a bueno ellos van a hacer estos no manches o sea que todo esto si está pero este Juan tú no estás igual que él de que él está padeciendo ahorita punto de neumonía dijeron va no no solo eres así pues bueno pues lamentablemente esto está ocurriendo ustedes pero esperemos de que no vaya a pasar a más verdad si así es amigos pidamosle mucho adiós a ustedes por estos muchachos por estos gemelos verdad ya que pues ellos si lo necesitan mucho como yo dije anteriormente ustedes yo no les puedo mostrar lo de la hernia de ellos por motivo de que hay niños de que ven nuestros videos y no sería injustamente eso o sea no sería justo entonces también a todas las personas que van a ver este video también pueden colaborar con pedirle a Dios con su oración porque Dios nos va a escuchar como sabores que para él no es nada imposible cada persona puede colaborar con con pedirle a Dios que será que todo va a salir para él verdad si yo sé que para él no es nada imposible así es y todos uno uno tal adelante si así es amigos ahí escucharon las palabras de de Pichi ya que pues bueno al menos nosotros si somos creyentes de Dios si creemos que hay un Dios que sin él no somos nada así es de que amigos vamos a continuar más adelantito y vamos a volver aquí adentro en otra nueva sala o sea otro cuarto no sé cómo le llamarán ustedes verdad pero vamos a continuar más adelante tiene una neumonía caballero tiene neumonía sí él tendría que estar ingresado miren este es un patrón ya de neumonía este corazón que está bastante grande pero eso ya es por su falla renal verdad entonces él se tendría que quedar ingresado por la neumonía como por cuántos días dependiendo de cómo evolucione caballero no le puedo dar ahorita un dato exacto porque tendríamos que presentarlo con medicina interna que es el especialista de enfermedades de pacientes que tienen enfermedades renales enfermedades de presión alta y todo eso entonces como él su paciente renal habría que presentarlo con el especialista para que él quiera cuántos días tendría que estar ingresado y cuánto sería el costo de eso suena dependiendo también en la antibiótica de lo que él valora y que se tiene que colocar sale muy caro pues es que todo depende de lo que se usa en el paciente caballero sí verdad sí pero él sí es para que porque se tiene neumonía sería él verdad todos tienen una amonía en cambio él pues está compensado ahí no 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 o sea que ahorita ya le hicieron esos exámenes referente a la tos se lo pueden llevar y lo regresan lo digamos ¿verdad? ok la ambulancia aquí lo llevan si ustedes quieren que lo lleve la ambulancia aquí está bien pero si tiene un costo extra ajá y qué exámenes más o menos le hacen falta ahorita no ahorita ya solo me falta que entregan los exámenes de sangre y el electrocardiograma ¿verdad? ¿ya se lo hicieron? ya ya pero lo que estábamos viendo es la radiografía de él ¿verdad? y cómo se ve afectadito entonces y por la fiebre tenía 39.5 al momento de tomársela entonces él es para que se quede ingresado bueno entonces ahorita serían los gastos restos de los rayos X creo yo bueno pues va a estar un poquito complicado esto pero si ellos así como él solo sale de ese riesgo que tiene ahorita de neumonía y si puede ser operado o no bien si aunque sea así también fuerza ¿cómo? así así no tienen la manía abajo hasta hay que compensarlo si porque como pongale que ahí va a ser una cirugía por decirlo y cuando va a ser fuerza y pueda que los puntos o algo ¿verdad? se le si o sea no más que todo por eso sino que por la complicación que hay que hasta ya hay una neumonía entonces hay que compensar y digamos ayudar con ese proceso de exceso que tiene ahorita esto eso es en los pulmones ¿verdad? ustedes ¿sí? bueno entonces vamos a platicar bien esto con su hermana y que ellos también lo platiquen ¿verdad? porque venimos de muy lejos nosotros somos de por acá cerca pero a ellos lo fuimos a traer y si le contara y como nosotros venimos seguido aquí hemos venido o sea hemos traído bastantes pacientes ¿verdad? y como le tenemos fe aquí o sea al personal de ustedes ¿verdad? de que ustedes trabajan fino ¿verdad? trabajan muy bien entonces por eso que nosotros nos abocamos aquí a este sanatorio porque ustedes no son las primeras personas que vienen acá hemos venido con bastantes personas así salteados pero si hemos traído bastantes pacientes pues gracias a Dios y a las personas también que han apoyado ¿verdad? por eso se ha llevado a cabo todo esto entonces vamos a platicar a dialogar esto con ellos allá allá afuera según lo que ellos decida se quedará él no sé si él está de acuerdo o no sé ¿verdad? así es va bueno entonces vamos a dejar este video por acá y vamos a continuar dentro de un momento hay una tachicaria en tu corazón o sea el corazón un poquito acelerado y pues se ve allí también que tu corazón está grande ¿verdad? cuando tú puedas tienes que hacerte un ecocardiograma transtorácico que lo hacen en teñezcan o en la liga del corazón para que veas que todo esté bien con tu corazón su examen de sangre pues salió con glóbulos blancos elevados 12.6 hemoglobina un poquito baja 9.7 si sigue así pues tienes que transfundirte colocarte sangre y plaquetas normales pero ahorita todavía pueden pueden operarse así pueden operarlo los tiempos de coagulación normales solo así con un poquito alteración pero pues no es grande la creatinina y el nitrógeno de urea que están altos pero es por tu misma falla renal estos son los de estos son los de los de José ahora los de Juan el electrocardiograma pues salió este EKG sin datos de isquemia trastorno inespecífico de la conducción cardíaca se recomienda también un ecocardiograma ¿verdad? eso recomienda el internista cuando puedas también tienes que hacértelo tu examen de sangre los glóbulos blancos normales la hemoglobina 10.4 lo normal es 11.5 está un poquito baja pero pues si te pueden operar así tus plaquetas están bien tus tiempos de coagulación están normales y tu creatinina y nitrógeno de urea también está alto pero es por lo mismo de tu de tu falla renal ok pero si lo superan a tu cabello bueno pues entonces las radiografías de veras es solo de una persona ¿verdad? es la de él es la de él que también pues se va un poquito afectadita como yo decía en Dios que el presupuesto que hay ahorita para José se nos agotaría ¿verdad? mayormente con el gasto de ahorita y todo eso o entonces si no nos puede dejar un antibiótico así inyectado así inyecten en la máquina o así en el suero así en solución sacudida se puede dejar inyectado la latita y así en solución así que inyecten allá eso ustedes en el mundial y no que sería por ocho y eso 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 tiene que ser tratado ya ¿verdad señor? ok bueno pues entonces esperemos de que con este tratamiento que le van a dar se mejore pues entonces si él no se mejora pues entonces no va a quedar de otra de que traerlo también a que se quede internado ¿verdad? y por cierto no se sabe cuántos días más o menos se quedaría él señor 2 a 3 días wow muy bien aquí están los exámenes que se le acaban de hacer a los dos gemelos bueno a los dos hermanos ahí tienen ellos los resultados pues aquí la señorita nos estaba diciendo de que si pueden ser operados como ellos están lo único que José José eres tú ¿verdad? él sí necesita un tratamiento de dos a tres días que tiene que quedarse como internado dijeron ¿verdad? para poder que se le o sea para que se le quite lo que es la neumonía que él tiene pero aún así le van a dar un tratamiento porque como dije anteriormente si se usa ese dinero para eso si es cierto la salud es lo más principal ¿verdad? pero nos quedaríamos sin más fondos ahora si más adelantito se puede bueno que otras personas puedan colaborar con los gemelos ¿verdad? ustedes a que él lleve ese tratamiento ya que pues entonces si no se trata se le puede complicar más adelante se le puede complicar porque como eso va en los pulmones ¿verdad señor? sí así es bueno para las personas que deseen colaborar con los gemelos se le va a agradecer de mucho ahí sí que si a ustedes les nace de corazón ayudar a estas dos personas que sí en verdad lo necesitan ¿verdad? así que vamos a continuar dentro de un momento y nos vemos dentro de un rato cada ocho horas por fiebre media tableta de esta ¿y eso se lo venden aquí? Bucosolván para la top 10 ml cada ocho horas por cinco días y budina en spray eso es como spray ¿verdad? que se colocan en la boca dos en la mañana dos inhalaciones en la mañana y dos en la tarde por dos semanas tendrías que tener una mejoría en 48 horas y a pesar de esto y a pesar del medicamento sigues con fiebre y no mejoras tienes que ingresarte inmediatamente solo si me permiten un número de teléfono ¿estaría bien el mío? ¿cuál es tuyo? sería 4983 1403 entonces ya tienen los exámenes ellos preoperatorios ¿verdad? ok pues ustedes los pueden operar el día que ustedes se decidan pueden llamar a ese número porque también quieren agendar el costo de la operación ¿de veras? ahorita voy a llamar y que se lo tenga en la recepción muchísimas gracias señor ok cuando al momento de que ustedes quieran operarse tienen que traer esos exámenes para poder ingresar ¿de acuerdo? porque son los exámenes preoperatorios ¿de acuerdo? ahí está bueno entonces vamos a continuar dentro de un momento ¿cuál es el costo de la cirugía? sí por favor señor perdonen la molestia muchísimas gracias por su amabilidad así es entonces vamos a continuar dentro de un momento amigos y amigas pues como la señora ahorita fue o sea la doctora ¿verdad? fue a investigar a ver cuánto cobra por la cirugía por la cirugía o por la operación no sé cómo se dice esto ¿verdad? pero yo trateo que es una operación ¿verdad? ustedes así es de que ya vamos a saber el costo de cada operación de ellos para que ustedes se den cuenta cuánto va a ser el costo ¿verdad? así de que vamos a continuar dentro de un momento pues amigos entonces nos vamos a retirar de aquí del centro médico o sea la clínica médica ¿verdad? sanatorio o como lo quieran llamar ya que pues nos vamos a dirigir hacia la casa de los gemelos ¿verdad? cuidado Brian cuidado así es ¿cómo salió todo? ¿calidad? bueno y aquí tenemos también al grupo de A los Chapín ajá hoy sí me los agarré caídos ahí está bueno así es pues fíjate que gracias a Dios todo salió bien el único detalle aquí es de que Juan más o menos es el que salió con problemas en los pulmones ¿verdad? así es ¿cerca de una pulmonía? pulmonía más o menos yo creo que tienen que solo que hay que dar tiempo porque más o menos ah bueno está bien bueno entonces vamos ay ay ya me golpeé aquí mucho bueno vamos a continuar dentro de un momento amigos ya que pues aquí tenemos al grupo de A los Chapín y parece que les tienen una sorpresa aquí a los gemelos así es así es ahí están todos los papeles receta y todo y ahorita lo que toca es comprar un tratamiento o sea medicamento para tratarle lo de la neumonía ¿qué son dos recetas? ¿son dos recetas no? esta es del si no pregunté este es del gemelo pero el más pequeño ah el más pequeño no el más grande ah sí el más grande sí así es bueno pues entonces vamos a dejar este video aquí por el momento vamos a continuar más adelantito porque vamos a esperar de que le hagan la entrega aquí así de que continuamos más adelante bueno pues amigos ahorita nos vamos a dirigir ya para la casita de los gemelos ¿verdad? ellos se van a subir ahorita al carro y nos vamos rumbo a su casa por favor pasen adelante gemelos no tengan pena por allá acomodense bien eso ¿ustedes que arrojaron el labio? oh sí ¿qué? ¿te lo pintaron o te lo pintaste? no puedo comer algo o una paleta ya bueno pues amigos y amigas vamos a continuar más adelantito ya cuando estemos llegando a la casa de ellos ¿verdad? entonces nos miramos más adelante así es cierto bueno entonces continuamos más adelante nos vemos hasta la próxima